Noticia para PlayStation 4 La cámara de PlayStation 4 incluye funciones de reconocimiento por voz Se podrá utilizar para navegar por la consola Es un dato que hemos podido conocer gracias al portal Amazon Ya sabéis, esa tienda digital online que suele poner una ficha muy interesante en sus productos Y gracias a esa ficha hemos podido conocer este dato Una información que había sido rumoreada ya en el pasado Pero que hasta el momento Sony no había indicado de manera oficial Tampoco había realizado demostraciones sobre ello Pero nos quedamos con esas palabras Desde navegación con comandos de voz a reconocimiento facial La cámara PlayStation añade increíble innovación a tu juego Integra automáticamente un vídeo durante la retransmisión de partidas Y reta a tus amigos en el juego Esta es una de las características que va a tener esa cámara de PlayStation 4 Cámara que por cierto no conocemos del todo Sony no ha hecho mucho hincapié en ella Eso sí, sabemos que va a interactuar con el nuevo DualShock para PlayStation 4 Y por supuesto va a tener funciones de realidad aumentada Ya veremos qué más obtenemos de información acerca de esta cámara Hasta el momento nos quedamos con ese dato La cámara de PlayStation 4 incluirá funciones de reconocimiento por voz Para manejar la consola ¡Suscríbete al canal!